no te doy dos vamos a ver que el lugar que va a seguir ah, pues, voy a traer la camina ok? voy a traer 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 бег Papá, les voy a mostrar un color de tu piel y mi amor. Lo voy a traer. Muy bien, igual. Miren, es este. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Vamos a hacer... Vamos a hacer nuestra propia isla. Primero empezamos. Primero empezamos con la endominus. Primero empezamos. 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 ¿Dracorex? ¿T-Rex? ¿Baby T-Rex? ¿Estegosaurus? ¡Losco! 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 Esteubosaurus Spinosaurus Bates de falas altos Racco Rex Rotoceratops Estimulocus Estigi Traceratops Y ya terminamos nuestra isla